Ok, estamos haciendo algo aquí que para algunos tal vez era un poco elaborado, pero me parece que esta es una forma bien robusta de hacer esto. Bueno les decía, yo voy a crear la oquedad usando este sistema de coordenadas local y en lugar de hacer por ejemplo una circunferencia y luego extruir, lo que voy a hacer es el perfil de la oquedad y luego voy a hacer el acanalamiento, la canaladura creo que es como se llama, ranura le llaman. Bueno, entonces venimos acá y vamos a crear, ya estoy aquí en este, en esto que además está activo y voy a crear un croquis y este croquis que el nombre le puede colocar, vamos a colocarle oquedad perfil, si, perfil oquedad, entonces le damos aquí nuevo croquis y vamos a llamarlo perfil, mejor oquedad, perfil. Bien, y ahora la referencia, vamos a utilizar este sistema de coordenadas locales y le vamos a decir que lo coloque en el plano YZ, entonces ya seleccionamos el sistema de coordenadas y le decimos que lo oriente como un objeto YZ y le decimos ok, ahí tenemos eso, bueno, ahora vamos a editar, lo editamos acá, le damos doble clic, vamos a ocultar esto, le damos aquí doble clic y ahora allí tenemos nuestro sistema, nuestro croquis. Entonces, vamos a verlo desde el perfil acá y fíjense que aquí tengo el radio, está bien, tengo la circunferencia y ahí puedo copiar el radio y aquí tengo el otro punto para luego utilizarlo en el patrón lineal. Entonces, vamos a utilizar esta parte de acá, la geometría externa, le venimos, la copiamos acá y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a ocultar esta parte que ya no me va a hacer falta para más, y ahora voy a hacer el croquis, voy a hacerlo, sería un croquis así, como les decía al principio, va a tener un cilindro recto y después de esto va a tener, fíjense que cuando seleccionamos esta herramienta con M, cambiamos el modo de, en que se va a dibujar lo que viene, le damos aquí y vamos a quedarlo aquí aquí volvemos con M para que quede recto, y le damos así, entonces vamos a empezar a restringir esto, este punto y este punto los quiero que sean coincidentes, ok, ya he hecho lo que quería y vamos además de eso, vamos a ubicar los botones chicos, no es para allá, menos mal que le di a botones chicos, vamos a deshacer esta parte aquí vamos a deshacer esto y vamos a hacerlo en la otra dirección, entonces es hacia abajo, entonces volvemos a seleccionar acá, le damos aquí, aquí, ahora le damos a M una vez, otra vez, otra vez, y ahora colocamos aquí, y ahora nos venimos para acá, M, M, y lo colocamos ahí, entonces vamos a empezar, vamos a hacer lo que vamos a empezar a hacer aunque este coincida con este, esta es la restricción que le estamos exponiendo, este que está acá coincida con este, ok, y ahora vamos a ubicar el botón chicos, los botones chicos y vamos a hacer aquí, vamos a utilizar esta herramienta de crear una geometría externa vinculada, entonces le damos aquí, allá le dimos y le damos acá entonces para que esto, bueno, porque este, este hueco, esto que está aquí va a ser el perfil de un hueco entonces vamos a ocultar esto otra vez y vamos a empezar a restringir, entonces esto que está acá a ver, vamos a colocar esta parte de aquí sobre el eje esto y esto aquí entonces está casi restringido vamos a terminar esto en el siguiente video para hacer la canaladura y ya redondear y terminar mientras tanto, la invitación a que se suscriban a mis canales de Odyssey, de Youtube a que compartan, le den a la campanita y si les gustó esto le den like, saludos le den like, saludos le den like, saludos